Manto vacío Hay en esta habitación Tanta pasión Colgada en la pared Tanta dulzura Diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Golpeando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desvazgo Durmiendo en el desvazgo Yo he declarado Mi vida en soledad Hago canciones De amor que nunca olvido Pues sobre nubes De otoño Las escribo Solo Lleones de hojas Cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Un imposible silencio Embudeciendo mi vida Con una lágrima tuya Y una lágrima mía Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame llorar Para ti Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar